La medalla al mérito ciudadano es un reconocimiento que otorga la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a quienes por sus contribuciones científicas, académicas y sociales han influido en la transformación de la ciudad. En el recinto de Don Celes, los legisladores reconocieron el trabajo de Alicia Sicardi Contigiani y Manuel Perlo Cohen, universitarios del Instituto de Investigaciones Sociales. Por sus aportaciones académicas, científicas y de incidencia en políticas públicas, han beneficiado sin duda a la Ciudad de México y a quienes vivimos y transitamos en ella. Durante más de 30 años he dedicado mis mejores esfuerzos a estudiar los principales problemas, la pobreza, la exclusión, la desigualdad y la participación ciudadana como problemas que enfrenta esta gran metrópolis que es la Ciudad de México. Destacaré en primer lugar a la Ciudad de México como la urbe abierta a los migrantes, a las minorías, a los que reivindican su derecho a ser diferentes. A lo largo de los siglos hemos recibido a millones de migrantes nacionales y extranjeros que encontraron un hogar y entregaron su vida a esta ciudad luchando por sus mejores causas. La doctora Sicardi es directora del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad y fue integrante del equipo redactor de la propuesta de constitución capitalina. Por su parte, el doctor Perlo es director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y es reconocido por sus aportaciones en el estudio del desarrollo urbano de la capital. Para TV UNAM, Nadia Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.